3 de Enero, Feria del Tiempo de Navidad Del Evangelio según San Juan capítulo 1 versículo del 29 al 34 Al día siguiente vio Juan el bautista Jesús que venía hacia él y exclamó Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo Este es aquel de quien yo he dicho El que viene después de mí tiene precedencia sobre mí Porque ya existía antes que yo Yo no lo conocía pero he venido a bautizar con agua Para que él se haya dado a conocer a Israel Entonces Juan dio este testimonio Vi al Espíritu descender del cielo en forma de paloma Y posarse sobre él Yo no lo conocía pero el que me envió a bautizar con agua me dijo Aquel sobre quien veas que baje y se pose el Espíritu Santo Ese es el que ha de bautizar con el Espíritu Santo Pues bien yo lo vi y doy testimonio de que este es el Hijo de Dios Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Juan el bautista se nos presenta como el profeta por excelencia Que afirma la centralidad de Jesús Juan el bautista afirma como un vidente que exhorta Y ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo Lo hace en segundo lugar como un convencido que reitera Este es aquel de quien yo he dicho El que viene después de mí tiene precedencia sobre mí Porque ya existía antes que yo Lo confirma como consciente de la misión que he recibido He venido a bautizar con agua para que él se ha dado a conocer a Israel Y finalmente afirma El que me envió a bautizar con agua me dijo Aquel sobre quien veas que baje y se pose el Espíritu Santo Ese es el que ha de bautizar con el Espíritu Santo Pues bien yo lo vido y testimonio de que ese es el Hijo de Dios Llamar a Jesús Cordero de Dios es afirmar que él es la víctima de un terrible sacrificio sangriento El que los judíos celebraban cada año por la Pascua Creyendo que la sangre del sacrificio de los corderos y de otros animales les alcanzaba de Dios El perdón de los pecados Ahora nuestro Cordero es Cristo Él se ha sacrificado por nosotros y con su sacrificio Nos ha dado la posibilidad de ser justos como Dios Amando y perdonando Llamamos Cordero de Dios a Jesucristo Y le traemos la capacidad de quitar el pecado del mundo Pero Juan Bautista dice más de Jesús Dice que ve bajar sobre él al Espíritu en forma de paloma Se trata del Espíritu de Dios Su fuerza, su energía creadora y cientificadora Su presencia en el mundo y en los profetas El impulso poderoso de Dios que suscitó a los caudillos liberadores de Israel Como los jueces y los reyes Ahora sabe por qué les ha sido revelado Que aquel sobre quien desciende el Espíritu Santo Es el que trae la salvación definitiva El que nos dará un bautismo en el Espíritu El Hijo de Dios Quien posee el Espíritu Divino lo puede comunicar a los demás Por eso Juan anuncia que su bautismo penitencial Administrado con agua será sustituido por un bautismo definitivo Que el Mesías Jesús administrará no solo con agua Sino con el fuego del Espíritu Divino Es tiempo para dar testimonio de Jesús Y hacerlo conocer en todos nuestros ambientes No tengamos temor de hablar de él en todos nuestros ambientes A nosotros cristianos nos toca la misma misión que el de Juan Dar testimonio de Jesús y presentarle como Hijo de Dios Demos testimonio de Jesús con nuestra vida Que los que nos rodean Vean que detrás de todo lo que pensamos, hacemos, vivimos Está Cristo Jesús Si nosotros no lo anunciamos Entonces quien lo hará Que el Señor los bendiga La bendición de Dios Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo Descienda sobre ustedes Que los acompañe siempre Que el Señor los bendiga Bendiciones